La provincia de Darien ya tiene su representante, Yerim Anderson del Centro Educativo Básico General Marcos Alarcón, ganó el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017, el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas presentado por la Autoridad Marítima de Panamá.